¿Cómo te sentiste? ¿Cómo llegaste a tu casa y hoy no sé si esperabas el día que tuviste? Primero que todo, buenas tardes. Darles la honor y la gloria a Dios. Muy contento por el desempeño que realizó el equipo en conjunto. Y bueno, también muy contentos por la victoria. La verdad es que hicimos un gran partido contra un gran rival que jugó bien al fútbol. Presentó un partido sumamente importante. Y bueno, gracias a Dios supimos canalizar las opciones que nos quedaron. Y bueno, a Dios sea todo el amor y la gloria. Yo hablamos también las cosas, ¿verdad? El miércoles, Silvano, yo había aplaudido y todo. Y ahí incluso con cánticos, fue que lo despidió la... No, para mí en lo interno las cosas siguen igual. Nunca ha cambiado nada. Yo estoy muy feliz de estar acá. Muy feliz con la afición, con mi familia. Y bueno, yo sigo siendo Johan. Para mí en lo personal no ha cambiado nada. Ustedes son los que hacen las cosas más grandes. Y como siempre lo he dicho, darle la honra y la gloria a Dios. ¿Y vos no metes ese gol y lo harás en el gol? ¿Cómo? Ese gol, lo metes y lo harás en el gol. ¿Qué sintiste en ese momento? Felicidad. Primero que todo, por el desempeño de mis compañeros en el campo de juego. Que me permitió anotar ese gol. Creo que la jugada fue que Marvin robó la pelota. Me quedó a mí. Si Marvin no hubiera robado esa pelota, no hubiera podido anotar. Entonces, gran parte de ese mérito que pude anotar es gracias a él, a la presión que hizo el equipo. Y bueno, ir a celebrar con la Ultra. La verdad es que sentí bonito, ya que ellos siempre nos alientan. Siempre van para adelante, igual que nosotros. Y bueno, darle la honra y la gloria a Dios.